Él no era ese. Y lo voy a decir hasta el último momento de mi vida. ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, tu papá no creo que haya matado por ni 500 pesos. No. No, 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 no. En el 2012 yo me reencontré con mi familia paterna, con la familia de mi papá, tras cinco años de no haberlos visto, por razones que se describen en la película. Y entonces, cuando yo me reencontré con ellos, bueno, un poquito, perdón, me voy a ir un poquito atrás también, y en medio de todos esos eventos también era muy común que en los diálogos entre amigos y los diálogos de intelectuales se hablara mucho sobre cómo el gobierno no estaba atacando el problema de raíz, sino que estaba con las intervenciones del ejército, lo que estaba haciendo realmente era como que tratar la maleza, pero los problemas raíz, que eran los que propiciaban todos estos conflictos, pues ahí seguían, y no había ni siquiera ni un interés en tratarlos, ¿no? Entonces, ¿de qué problemas pudiéramos hablar? Yo pudiera decir particularmente, bueno, el fomento a la educación, la igualdad de géneros, el apoyo a las madres de familia, a las matriarcas, que es algo que va creciendo constantemente. Te puedo dar un ejemplo, yo llegué a documentar un programa de gobierno estatal donde se les daba 500 pesos mensuales a las madres de familia. Es como, ¿cómo? ¿Cómo esperan realmente que alguien saque a sus hijos adelante? Sin embargo, para estas mujeres, 500 pesos hacía la diferencia. Entonces, por eso votaban por todos estos candidatos que al final te enterabas que robaban todos los millones. Y, pues bueno, entonces, cuando yo me reencuentro con mi familia, ahora sí, tras esos cinco años, en el 2012, pues una el impacto de volverlos a ver, de ver todo lo que mi papá había dejado en ellos, a pesar de que habían ya pasado dos años de su muerte, que, bueno, ahora entiendo que es realmente muy poco, muy poco tiempo para esperar que no fuera, no fuera a estar así la situación. Pero otra también era ver en cada uno de ellos estos problemas raíz de los que hablábamos o de los que observábamos. Y entonces dije, yo creo que aquí hay una posibilidad, abordándolo desde lo íntimo como algo universal y político, en esa posibilidad de contar estos problemas raíz, de poner, de visibilizarlos y también había un potencial, había un potencial en generar toda la empatía posible, porque precisamente desde lo íntimo es que facilita esa conexión con todos los espectadores. Ya no se trata de un evento aislado que dices, ay, pues, qué fuerte, pero bueno, afortunadamente yo estoy muy lejos de eso, ¿no? Y es como, no, creo que todas estas dinámicas familiares, todas estas formas como, ¿cómo se les dice? ¿Cómo se les dice a las familias? Somos una familia disfuncional. Todas estas disfuncionalidades son como, pues, se viven en todas las familias, ¿no? Digo, quizá y no todas las familias digan, ay, bueno, mi hijo o mi padre fue un criminal, fue un sicario, fue un narcotraficante, aunque bueno, quizá la mayor parte de las familias en Sinaloa tal vez puedan decir que sí, pero en este caso creo que permite precisamente a todos conectar con estos personajes y eso me parece algo bastante atractivo y eso fue también una de las razones que me impulsó a seguir todos estos años con este proyecto, porque pues sí hubo muchas veces en los que era muy frustrante no ver un final, no ver cómo iba a construir, cómo iba a estructurar esta película y aparte siendo mi primer documental, mi primer largometraje, pues también había como mucha inexperiencia en ese sentido, ¿no? Pero la motivante era de que yo creo, sigo creyendo que toda la gente debería de conocer a estos personajes, dígase mi familia, porque creo que reflejan no solamente como su propia realidad, reflejan la realidad de miles de personas. Para saber quién eres tú, tienes que conocer las personas que vinieron antes de ti y la historia de ellos. Tenía que conocerlo a él, a Jimmy. Bienvenidos a Tijuana. Soy Jan, el hijo de Jimmy. Como te digo, siendo este mi primer documental y siendo también que cuando yo inicie el proyecto mi noción sobre el documental era casi nula, sí llegaron momentos, o sea, desde un inicio claro que tuve claro que yo quería hacer una película intimista, que hablara más sobre las heridas de cada uno de los miembros de la familia, de estos personajes. En algún momento sí me llegué a sentir sentir tentado, porque decía, bueno, siendo algo que es tan relevante en este momento para el país, no debería tal vez de darle ese apoyo institucional, sociológico, pero, pero decía, no, o sea, mantente más bien firme y convencido y también con el objetivo, como tú, como cineasta, de que tú vas a contar a través de todos estos personajes esas situaciones. No vas a hablar directamente de ellas, no le vas a poner el nombre de escasos recursos, falta de educación, sino que precisamente quien, o sea, siempre con la idea de que quien entre en estos escenarios, quien entre en estos espacios con estos personajes, va a poder decir, yo estoy viviendo algo así y esto es porque no tengo los recursos, porque el gobierno, por estas razones, entonces, pues, fue tratar de mantenerse fiel a la cuestión de que iba a ser un escenario intimista y que iba a centrarse temeramente más en la cuestión de las emociones, porque eso también era muy importante para mí y eso era como, como incluso lo pegaba en mi pizarrón de edición, esta frase de, primero, emoción antes que la información, ¿no? Porque la información, claro que era muy tentadora, ¿no? Y decías, es que, o sea, el documental, pues, va ligado a la investigación, por supuesto, ¿no? Entonces, era muy tentador, por supuesto, poner estos datos duros y como los ves en otros documentales, pero, pero no, pero creo que realmente lo que yo quería, porque es parte también del cine que yo admiro en documental, en general, en documental, es esta cuestión de la observación, el documental observacional y construir todas esta serie de eventos y situaciones como si fuera una narrativa de ficción y creo que eso no nos daba pie también a introducir algo así. Y yo le he dicho, le he pedido perdón por no haber sido la madre que él se merecía, porque yo tenía hora de entrada en la oficina, pero no tenía de salida. Andamos allá trabajando. ¿Trabajando en qué? Muy vendiendo kilos de coja. ¡Papá! Ah, su papá está en tu travesura. Es una muy buena pregunta, porque, por supuesto, es muy, perdón, perdón, fue, cada quien tuvo su propia, con cada quien tuve como mi propia dinámica de cómo convencerlos, porque, obviamente, cuando yo empecé el proyecto en desarrollo, les decía, fíjate que voy a hacer una película sobre mi papá. Dicen, ajajaja, sí, qué bien, ¿no? Pero cuando recibí el primer apoyo de desarrollo y que vieron que iba muy en serio, todos empezaron a echar para atrás, todos estaban opuestos a la idea de que yo hiciera una película sobre mi papá, por diferentes razones. Unos, por temor a a cómo yo quería, a cómo yo fuera a abordar la película y por temas también de seguridad mía, ¿no? Mi mamá en particular me decía, es que no sabes si tú vas a hacer una investigación, qué pudieras encontrar, qué pudiera perjudicarte. Y otros, porque también pensaban que quería hacer una película policiaca y centrarme en la idea del padre criminal. Pero, como te digo y te lo vuelvo a repetir, es, para mí, desde el inicio era muy claro que yo no quería hacer ese tipo de película, ¿no? Yo quería hacer esta película sobre estas dinámicas de familia y todas las heridas que hay en el pasado de cada uno de ellos. Entonces, pues fueron dinámicas ahí muy, muy, muy extrañas, porque, por ejemplo, mi abuela, que fue la última persona a la que llegué a convencer de que me dejara pues incluirla en la película. Fue la primera que filmé y no, nunca puso ninguna, nunca puso ninguna barrera, nunca puso, nunca mostró alguna posición, porque ella pensaba, como siempre me ubicaban a mí con una cámara, porque siempre cuando iba a ver a mi papá llevaba mi camarita de video, pues siempre me decían de que, pues sigue igual, ¿no? Sin embargo, pues ya llegó un momento en que dije, pues no la puedo, no voy a engañarla, no le voy a decir que para qué no lo voy a emitir porque estoy usando este material y finalmente ya me senté, le mostré su parte, le dije, mira, esta es la película que yo quiero hacer. Entonces ya accedió. Mi mamá, pues también, con mi mamá, digo, me decía que no, pero yo, como es la, si sabes, como es mi familiar más cercano, porque aparte, pues bueno, crecí con ella, yo no sabía, o sea, dije, ay, ok, dime que no, pero sabes que eventualmente me vas a decir que sí. Entonces, pues así, fue, finalmente fueron estas dinámicas en donde medio te haces wave, por así decirlo, en el de que, ay, pues jajaja, fíjate que te voy a llevar a tal lado y te voy a grabar y pues bueno, ya te traje. y con los demás, fíjate que, por ejemplo, en el caso de mi hermana, de mi abuelo, de mi tío, ellos no se opusieron para nada, ellos fueron siempre muy en la idea de, ok, o sea, entendemos por qué quieres hacer esta película, no tenemos ningún problema con que la hagas y en lo que te podamos apoyar, ¿no? Creo que también ayuda, en el caso de todos, que yo creo que todos son muy encantadores, todos son como estas personalidades como muy ligeras, muy agradables, en cierta forma, y creo que eso también les daba a ellos la seguridad y la confianza de que los grabaran, ¿no? porque creo que de alguna forma también ya estaban acostumbrados, bueno, de alguna forma, pues son quienes son, te diría, por ejemplo, en el caso de mi tío, pues él ya estaba acostumbrado a las cámaras siendo músico, y pues así fue, digo, quizá el único caso que lamento que no haya, que no haya estado y que no haya formado parte de la película al final, fue mi hermano, mi hermano Anthony, cuando yo inicié el proyecto, pues él estaba todavía con vida, ¿no? Y él fue uno de los, y él fue una de las personas que él estaba opuesto a que yo hiciera esto, creo que más, creo que simplemente, no tanto por esta idea de que si fuera peligroso o si fuera el padre criminal, sino creo que él genuinamente le dolía la idea de que yo hiciera algo respecto a mi papá, ¿no? Y yo pensaba que lo iba a convencer, también dije, eventualmente le voy a hacer entender qué es lo que quiero hacer, y y al final, pues bueno, la muerte lo alcanzó y ya no lo pude convencer, entonces, pues bueno, por un lado digo, ok, pues vamos a buscar contarlo a través de su pareja, de su novia y de sus hijos, y pues también de los recuerdos que yo guardaba alrededor de él. y de repente se escuchan balazos y le dicen, ¿qué pasó? Ah, te acabo de matar a una persona. La gente, dices tú, en mi casa no hay armas porque yo tengo niños. No, si tú acostumbras al niño a ver las armas, los niños no juegan. Tuvo que haber un momento con mi papá en que él pudiese decir, no está bien. No creo que tal vez te quiso proteger de eso. Bueno, primero que tengo que decir, Gabriel, es que me caes muy bien y que agradezco mucho tu lectura porque créeme que el título siempre ha sido como un tema para muchos alrededor. Hay gente que le gusta, como tú lo mencionas, hay gente que no le gusta, hay gente que incluso, previo a Toronto, incluso el programador nos sugirió, nos dio la posibilidad de cambiar el título y nos dijo, pues yo quiero yo creo que deberías de cambiarlo si tú quieres y al final, pues sí, y sí lo consideré, sí consideré cambiarlo, aunque siempre me casé con la idea de Comala y para mí siempre fue Comala y por qué. Bueno, para mí es muy interesante y es también muy relevante personalmente que cuando yo hice este reencuentro con mi familia, yo planeaba hacer una ficción porque yo vengo de la ficción, entonces yo iba a hacer una ficción con este evento de la muerte del padre sicario, ¿no? Y recuerdo que estaba preparando mi proyecto para el Fonca, para la escritura del guión y entonces pensaba de que bueno, voy a hacer este viaje para ver a mi familia después de este tiempo, igual y me va a ayudar como para aterrizar cosas, para la escritura del Fonca. Dije, dije, también, dije, quizá debería de leerme algunas cosas para tener algún respaldo literario. Y dije, pues me voy a volver a leer Pedro Páramo, que lo había leído en la universidad y me acuerdo que el avión hizo escala a Guadalajara, era Monterrey, Guadalajara, Guadalajara, Tijuana. Paré en Guadalajara, compré Pedro Páramo y me empecé a leer Pedro Páramo desde que llegué a hacer este reencuentro. Entonces, para mí fue un impacto, fue algo muy fuerte el que me vi a mí y vi a cada uno de los miembros de mi familia sin ninguna dificultad plasmada como personaje en la novela de Juan Rulfo. O sea, te digo, no tenía que hacer ningún esfuerzo en decir, ay, tú eres este, tú eres este, tú eres este, tú eres esta. Entonces, ese paralelismo me parecía algo muy fuerte también por el hecho de decir, mira, cómo el arte pues realmente sí tiene un reflejo muy fuerte de la realidad, ¿no? Y sobre todo pensando cómo una novela como Pedro Páramo que fue escrita hace 70 años, cada 70 años todavía sigue pudiendo tener esta vigencia a pesar de que era un contexto histórico distinto el que planteaba y donde todavía sigue esa vigencia, ¿no? Entonces, de hecho, la película, inicialmente la idea de mi documental era, iba a ligar realmente más Pedro Páramo con la historia de mi familia, sin embargo, tuve como esta fortuna de que muchos documentalistas muy experimentados, entre ellos Juan Carlos Rulfo, me recibieron y revisaron y revisaron mi proyecto de desarrollo y entonces pues se emocionaron mucho con eso, o sea, Juan Carlos se emocionó mucho, me dijo, mira, yo creo que este documental México lo necesita, tienes unos personajes increíbles, me dice, pero yo la verdad es que creo que no deberías de ligar Pedro Páramo con ellos porque ellos son tan ricos, cada uno de ellos, que siento que le contrarrestaría importancia el que te tomes esa molestia de querer ligar Pedro Páramo, ¿no? Entonces fue algo que se fue condensando con el tiempo, pero toda la estructura para mí de la historia, o sea, de Mico Mala siempre estuvo tratando de estar como un poquito vinculada a esa estructura también que leía con Rulfo y al final dije, bueno, no me quedaré con Pedro Páramo, pero dije, pero al menos dije, lo único que me voy a quedar es con el nombre, ¿no? Y pues para mí encaja, ¿no? Para mí encaja perfectamente porque vamos a plantearme a mí como un personaje, me funciona plantearme en tercera persona, el personaje también está en búsqueda de su padre y viaja pues no solo a un lado porque realmente bueno, el lugar a donde viaja pues quizá no es lo importante, claro que lo es en sentido de que hay un contexto social en cada lugar muy fuerte, ¿no? Volviéndolo a lo de Sinaloa, Sinaloa es algo muy particular, Tijuana es particular, Texas es particular, cada lugar tiene su identidad, pero en este caso, bueno, pues este personaje viaja a esos lugares precisamente para descubrir esta identidad y Comala para mí es eso, ¿no? es un viaje a ir a donde radican partes de tu identidad y donde están estos pasados, ¿no? Y pues para mí y bueno, ¿qué encuentro? Pues bueno, mi familia no son fantasmas pero de alguna forma pues sienten o están un poquito anclados o están anclados al pasado y la imagen de mi papá pues es algo que hoy en día pues de alguna forma los afecta y eso es lo que Pedro Páramo hacía con todos estos fantasmas, ¿no? Entonces para mí pues es como ¿cómo no se va a llamar Comala?